Música Saludamos a los presentes en este día tan importante donde dos familias de la ciudad de las armas del partido de Maipú recibirán su casa, que fueron construidas por el Instituto de la Vivienda a través de la operatoria Compartir con el municipio de Maipú. En esta ceremonia presiden este acto las autoridades, el Intendente Municipal Lic. Matías Rapalini, el Delegado del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Mar del Plata, Martín Yesi, y nos acompañan asesores del Instituto de la Vivienda, funcionarios del Gabinete Municipal, ediles del Honorable Consejo Deliberante, consejeros escolares, representantes de instituciones educativas, público en general, medios de comunicación. En primera instancia invitamos al señor Martín Yesi, delegado del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Mar del Plata, a dirigir unas palabras a las familias beneficiarias. Buenos días a todos. Bueno, hoy es un día muy especial y de mucha alegría para todos nosotros. Nosotros como Instituto de la Vivienda tenemos dos actos principales, que es el financiamiento para la construcción de viviendas, el acto de entrega de las mismas, y luego la escrituración, es decir, darle el título de propiedad. Sin lugar a dudas este es de lo más importante que nos define, para eso estamos, para acompañar a los vecinos de la provincia en la construcción de las viviendas. Estos tipos de planes, compartir, requieren también el compromiso de los vecinos y por sobre todo el compromiso de los municipios. No es la primera vez que venimos a Maipú, eso quiere decir que detrás hay un municipio que está gestionando para la solución habitacional de todos los vecinos. Por lo cual los felicito, tanto a usted como vecinos, y también al municipio. El compartir requiere del trabajo conjunto, como dije, de ambas partes. Y este es el resultado. Las casas se comienzan y las casas se terminan. Así que, felicitaciones para todos los vecinos. Tienen el desafío ahora de transformar estas casas en un hogar. Felicitaciones al municipio, también por la gestión incansable que realiza para solucionar los problemas habitacionales. Y les envío un saludo de la gobernadora María Eugenia Vidal, que por motivos de agenda no puede participar, pero también les expresa el agradecimiento, la espera, el compromiso que tomaron y las felicitaciones. Así que, muchas gracias a todos y felicitaciones. Señor Intendente, también queremos escuchar sus palabras. Realmente, me emocioné cuando llegué y uno de los chicos me vino a dar el abrazo en la gratitud y que va a tener su propia casa. Eso, para todos, es muy fuerte. Por lo menos, en mi sentido, fue muy fuerte. Y la verdad que es importante conseguir la casa para cada uno de los maipuenzos. En este caso, estamos en las armas. Y ver el valor que este niño que se acercó y que me dio ese abrazo de gratitud. Que seguramente los grandes no lo damos. Pero él, con su simplicidad, me dio ese abrazo de agradecimiento porque va a tener su casa. Eso, es muy difícil describirlo en palabras. Yo puedo decir muchas cosas, pero quería hacer referencia a eso porque realmente me emocionó mucho y esto es por lo que trabajamos día a día. Por lo que Obras Públicas y todo el gabinete que me acompaña día a día, gestionamos en La Plata. Por cada casa que hemos conseguido en este plan compartir. Agradecer a nuestra gobernadora, a María Eugenia Vidal, que siempre nos tiene las puertas abiertas para seguir gestionando y para poder seguir trayendo cosas para nuestra comunidad. Solo quiero agradecer a las familias, a las dos familias que hoy les vamos a estar entregando acá las armas. Esta sería la casa número 3 y 14 que vamos a estar entregando hoy. Agradecerle a las dos familias por el acompañamiento, por la espera. Todos teníamos un sueño que fuera más rápido. Pero bueno, hoy vamos a estar entregando este gran sueño que para ustedes es una realidad. Y es lo que siempre digo, soñemos porque las realidades hay que hacerlas realidad. Les decía muchas gracias y vamos a abrir la primera casa acá con el primer beneficiario. ¿Se me va a acompañar? Acá lo tengo enfrente. ¿Vamos a abrir? ¿Vamos? Previamente hacemos la entrega de las llaves y ya abrimos la... hacemos el corte de cintas con el señor Intendente. Invitamos a Villamón, Pablo Rumel y Morelo Marina Soledad. Y ahora invitamos a Pedro Sebastián Alza que se acerque a recibir su llave y ahora sí realizar el corte de cinta a todos juntos. Jatía, trabajo. Así nos salimos todos en la foto. ¿No querés salir en la foto? Muy bien para allá. Muy bien para allá, Juan. Muy bien para allá. Ahí está. Muy bien la foto. Ahí va. Uno, dos, tres. ¡Tiremos! Un aplauso.